Música 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 Que ronina Hay una cartera por ahí Uy, que ron anda buscando una cartera entre dos carros Si si hay el dinero te te ahoga Me tiger Y siempre Yo no se porque alguien Vamos Música Por que no lo hiciste en la casa mas? church en mi casa acquire i need some i need some Pongo esta también toda bonita. Tienes tanta cosa bonita. Oh, ¿es para la mesa? ¿Qué es esto? Oh, para el vino. Estoy como, ¿qué es esto? Mira que bonito. Sí. Yo soy... Yo soy de esas... Oh, está bonito. Yo soy de esas personas que cuando andas en un lugar y no debes de toser... Eh, y yo estoy tosito se... Digo, se me seca mucho la garganta. Y este... Como en lugares así como en la iglesia o como cuando estaba en la escuela y tomábamos exámenes, teníamos que estar bien... Teníamos que estar bien callados. A mí siempre me daba por toser mucho. Y ahorita aquí en la tienda se me secó bien mucho la garganta y quería toser. Y Jasmine, no vayas a toser. Y no vayas a toser. Van a pensar que tienes el virus. Y se me secó. Y una señora se me quedó viendo porque tosí. Jasmine no me dejó toser bien. Vamos ahí. A ver, ma. A ver, ma. Que compraste? Que voy a comprar. Nada más esto. Ah, para la licuadora. Y para la... Una toallita. Y para las agarraderas. Que nunca he tenido. Y ni las va a usar. buenas tardes chicas muy buenas tardes welcome back a otro videito más de laberinguis saludos a todos a todos los que me ven hoy es viernes son las 12 40 como vieron fui a la tienda con mi mamá yo que hago acá en los gabinetes este fui a la tienda con mi mamá fuimos a la coast no les pude enseñar que compramos porque son regalitos de navidad no más que estoy viendo que voy a desayunar porque ya hace la una y no hemos desayunado nos fuimos así en desayunar y también me voy a poner a hacer de comer no más quería saludarlas a decirles a todos que tengan un lindo bonito día este yo aquí me voy a poner a cocinar ahora les voy a hacer unas milanesas y yo creo una sopa como un spaghetti que lo hago con crema este no sé pero dejen mi apuro porque me estoy muriendo de hambre no sé notada pero pero sí y y hacer de comer me gusta hacer estos huevos con pan salen tan ricos pero no pero y me encanta así también y acaba de llegar el bombón no lo acabas de llegar siempre digo eso llegó el bombón yo hice milanesas su hija acá no quería milanesas ni el bombón como mamá lo voy a comer oh estás comiendo ya oh y dijo aquí está una kentucky fried chicken cerca y dijo aquí ir a comprar ya bueno entonces vamos a comer un coleslaw un pollito frito unas mash potatoes un coleslaw y el coleslaw está bueno ah 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 está mejor el original que el chris y gordo oye el original tiene bien mucho ajá y vamos a comer un un panecito guau el bombón ahí es una combinación de milanesa de la sopa el espagueti que hice y pollo y eso no jasmine is there still any huder sauce? no oh no I should eat this with honey mustard what oh you didn't put any huder sauce there? mmmmm este huder sauce está bueno con el con el pollito es que ya no tengo del otro que le hecho ya se acabó organized Y aquí está el birthday boy, pero no se los voy a enseñar porque está como el bombón. No le gusta salir porque vienen fodongos. Hasta mañana. Hasta mañana salen. Nos voy a enseñar el plato del cumpleañero. Aquí está la vela, déjala, prenda la vela para que la sople. Le traigo una antorcha. Gracias, ¿no? Happy birthday. Gracias. Gracias a todos. A todos los que cooperaron. A todos los que cooperaron. La nana, como hoy es cumpleaños de chino, mañana le vamos a celebrar algo chiquito, nada más nosotros, ahí en la casa de mis papás. Y él no sabe, es sorpresa, pero la nana le hizo un regalo porque nana es bien creativa. ¿Qué le hizo esto? Solo abres y sale así. Salen las fotos. Eso es una cajita. Y luego se vuelve a abrir. Y salen otras fotos. Entonces aquí de ellos. Y luego, ahí está el regalo. Oh, se me hizo tan bonito. Cómo hace nana bien creativa. That is so cute. Miren. Cómo es creativa la nana. Ok, y tampoco, no sé si se acuerdan. When was this for? That she gave it to her. Oh, su aniversario. Nana le hizo este a chino atrás en, what was it, September? August. En agosto. Teníamos unas, teníamos. Nana tenía problemas técnicas con esto. So, acuérdense que, no sé si se acuerdan de esto, que nana también le hizo esto para aniversario. So, ella hizo, ella compró este vidrio, lo sacó de un, como de un picture frame, ¿verdad? Como, de esas de foto. Like. Como le quitó aquí, ¿verdad? Este es el bombón, ahorita que ya está aquí cuando él jugaba a fútbol. Y él mismo lo firmó. Porque él dice, que él era famoso. Entonces, le quitó un vidrio a un picture frame que teníamos. Y lo hizo aquí. Now, scan it. Ajá. Because I'm using my phone. So, ella hizo esto como si fuera un, well, pause and play and stuff like that. Y esta es la canción de ellos. Y, y aquí se le hace, escanea con el teléfono. Apenas se lo arregló. So, so, le escanea ahí, sale la canción y luego ya empieza a tocar la canción. So, se me hace tan bonito con los, um, creatividades de la nana. It's like, so cute. So, como apenas se lo arregló después de varios meses, apenas se lo va a dar. Se lo va a dar mañana con su cajita este de regalo de cumpleaños. Which I thought it was so cute. So, Nana, tú te vas a quedar con la mitad, right? Yeah. Tú te vas a quedar con una mitad, me imagino, on the side. Yes. Y le va a dar este al chino. Se me hace muy bonito. Oh, es este amo. Oh. A ver si lo pueden ver bien. Se me hace muy bonito. So cute. Qué creatividad. Qué, I don't know, this is just, la nana tiene, I don't know, a lot of creativeness que yo no sé dónde lo saca. ¿De mí? My inner creativeness. No, I'm just kidding. Regresamos a la del dólar. Bueno, primero, buenos días a todos. Hoy es sábado. Llegamos a la del dólar. Como les dije, le vamos a hacer algo chiquito al chino. Porque ayer cumplió años. Y vamos a estar ahí con mi mamá. Vamos a agarrar unas decoraciones. Hoy también ahora el bodequito niño de ella cumple seis meses. So. You're going to do blue and white? Or just blue? Doesn't matter. I don't know, it's balloonies. Oh, they have this. This is just blue, though. But I don't see any just plain white. True. Good morning. Good morning. He's looking at the streamers. Can you get one, huh? Yeah. Ryan's dancing already. What's he? Happy birthday. Thank you. It's a birthday. Yeah. Thank you. It's a birthday birthday. Ahora sí es su cumpleaños, eh, le compramos el bodequito por su half a birthday today. I'm about to dry his pajamas, I'm dry in the washroom. But we're going to have to take his picture upstairs. Yyyy, ¿qué tendrá Jairo? Yo dije ahorita que llega el chino, hasta con música ya estamos tirando nosotros aquí a party. Oh, Nana said have your phone on you because she's going to text you. I asked her if she could do me a favor, because we were out all day too, like getting everything and stuff. For real, I'm 5'1", I thought I was 5'2", but I don't think I am. Maybe I was 5'9", but I shrunk. Ya ves, entre uno se va a siendo mas joven. Huh? I thought I got more red. Naka, I told you. Do we have them in the car? No, I think we took them down. Y aquí estamos esperando a que lleguen los birthday boys. El bombón le compró un regalo a este, de sus... Medio birthday. Chino se va a cortar el pelo, and then they were gonna come here, right? I told them to get two pops. Just to, like, give me time, because I was going to Walmart, and I don't know exactly how long we were taking. Yeah, you went to Walmart. You should have told me they had the half birthday cake tupper. Oh, for real? Girl, we went in, we tried to get out as quick as we can. It's like this. Está llenísimo, llenísimo. Oh, look, I have red glitter in my eyes. Cali, Sergio. So, yes, we're just waiting for them to come. I was going to change, but what if Pari is here in my house? I too, but... And I want to be comfortable with you and eat and eat. I put some mesclilla pants, because... Man, when I see me in your vlog, I was like... Well... I had a ratchet ass hoodie. I had, I don't know. But I'm like, the quarantine has me now. Why? I need to get ready. I haven't worn a bra since quarantine started. Yeah, me same. Yeah. Well, right now, we're going to give him a surprise when the Chinese comes. He's going to open his gift that Nino gave him. Yes! Oh, those are Care Bears. Oh, those are Care Bears. Take it. Here we go. It was so good, bro. Oh, my God. You should have brought me one. I'm over here waiting and waiting. Surprise! Happy Birthday. Happy Birthday! ¡Gracias! 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 Mi papá. Mi papá. Me pones el lado de la boca. Bienvenido. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Ajala! 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 Bueno, ya comimos. Ya comimos postre. Ya le cantamos al chino. Y al baby. ¿Dónde estás? Anda por allá. Ya nos vamos a poner a jugar lotería. Porque a mi papá ya le anda el vicio. Con sueño, pero ya le anda el vicio de jugar lotería. ¿Eh? ¿También te estás dando sueño? El niño le encantó su... Su pastel. Su pastelazo. Su pastelazo. Ya son como... ¿Qué hora serán? ¿Cuál es el día? Son las 8. Y aquí vamos a estar jugando. Hola Mireya. Estoy editando las fotos que tomé. De mí. He tomó unas fotos al niño. Por su medio año. Y al chino. Oh, y al chino. Oh, y al chino. Oh, looky. ¿No se ve? Voy a tocar tu pantalla. Oh, yeah. Awww. Qué bonita foto. This is my new screen save. Let me see it again, let me see it again. Ya va a querer tetano. Oh my god, that's such a cute picture. Ya lo ven. La comida estaba riquísima. El bombón anda con su... Man purse. Como Larry Hernández. Ahí está el dinero. Ya está listo con su carta. Oh, yo. No más falto yo. Ahí no sabemos porque mi papá ya me quiere apurar. Ya no más falto yo. Aniche. Aca. Tambor. Ya ven es mi. Aca, aca. Dama y dama. La palma. De arriba o de abajo. La palma. Donde quieras. De arriba. La dama. La rana. La palma. La palma. La palma. La palma. La palma. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya ganó. Con la rana. Se dice buena. Pero es mi. 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 Si. No te enojaste. No. 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 Es mi. Ni. De, no. Eso. gaso. El cazo ¿Cuál más? La estrella El pajarito Calavera y pescado No más que no salga el gallo La muerte Calavera y pescado La sirena No más que no salga el gallo La estrella y buena ¿El mundo? La estrella y buena El cántaro El pescado y calavera La estrella El arpa Estrella Ahí te va la rana El mundo Ya no juego ¿Cuál querías? No cajuga Vamos a ver el fútbol Bueno chicas Esta fiesta ya se acabó Ya no hay fiesta Ya cayeron I was about to say that El bodeguito es que la yeya Ya comimos Ya vamos bien llena Oh my Dude you look so small Compared to me I am Híjole People probably don't realize how short I am Ah y ella es así de grande Ya comimos Ya comimos Ya tragaron Yo comí Ellos ya acertaron Mi mamá Y me lo tragó No es cierto No Si Me comí una tostada de aguachiles Dos tacos de birria Y pastel Es lo que yo comí Look at his face guys He is mad He has dry skin Like me Ya La surris La surris Mi mamá va a ir a surris Porque se atascó Es cierto Ya son las once Y ya no vamos a ir a la casa a dormir So Ahí nos vemos Y ella ya se va pa' su house Tengo que caminar tres bloques Tres escalones Good night guys Bye